...que ha satisfecho donde hay un juicio de por medio que duró tres años, un segundo juicio y entonces lamentablemente, verdad, los procesos judiciales son demasiado engorrosos y buscar decir que en un momento ahorita, después de cinco años gastando dinero, tiempo, he puesto el escarnio público con unas palabras, eso va a satisfacer, realmente no es así, de corazón le digo que no es así, yo trato de ser sincero, nunca ando con barajas ocultas ni con agendas ocultas, pero se le pone fin a extinción penal porque realmente yo no gano nada con que la periodista Pacheco vaya detenida y quiero también hacer mención acá que de esas declaraciones yo esperaba que dijeran que no era ninguna persecución política y realmente queda determinado ahorita que no era persecución política ya que está en mis manos, en las manos de Ángel Bellorín como ciudadano el decir continúo o no continúo, no va a ser la voluntad del presidente Chávez ni la voluntad del vicepresidente Arángel, como decían ellos, sino de Ángel Bellorín como ciudadano y como caballero que soy, doy fin, o sea, busco la extinción penal a través de la figura del perdón del ofendido.